Esta es la época del año en que solemos hacer nuestros balances. Nos preguntamos si hemos ganado o si hemos perdido. Las empresas miran cuidadosamente un estado financiero que se llama pérdidas y ganancias. También eso les sirve de base para examinar qué hacer hacia el futuro. Hay que invertir más en este producto, hay que lanzar una nueva línea, hay que deshacernos de inventario. Ese tipo de preguntas se responden sobre la base de resultados y de balances que se hacen por esta época. Pero también en un nivel personal hacemos nuestros propios balances. Y el riesgo tal vez es que nos quedemos únicamente con la parte exterior, la parte externa, la parte material. Por ejemplo, alguien puede preguntarse, a ver, recibí más dinero, tuve un mejor trabajo, estoy en una posición más alta dentro de mi empresa. Esos balances tienen significado. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Y qué pasa con otros aspectos de la vida? Por ejemplo, ¿qué tal un papá que se haga esta pregunta? ¿Este año me tienen más confianza mis hijos? ¿O qué tal esta otra pregunta? ¿Este año avancé en mi fe? ¿O qué tal esta otra pregunta? Este año logré la reconciliación con unas cuantas personas con las que estaba de pelea. ¿Te imaginas la alegría de aquel que pueda hacer un balance y decir, Este año tengo menos enemigos. Este año tengo más paz. Hay otras preguntas que también podemos hacer. ¿Qué tal la salud? ¿Fue este un año en el que te preocupaste por llevar una vida más saludable? Por alimentarte mejor, por descansar mejor, por hacer un poco más de ejercicio. Eso también importa. Cuando la salud corporal se afecta gravemente, tiene consecuencias en toda nuestra vida y tiene consecuencias para toda la familia. Así que eso también nos interesa. Hacer estos balances en el plano personal tiene que servir también para las decisiones que tomemos en los próximos meses. Y no me refiero aquí a esos buenos propósitos un poco románticos que a veces hacemos. Esos propósitos que quedan muchas veces como una simple anécdota. Hay gente que hace propósitos sencillamente irreales. En el próximo año voy a perder 40 kilos. Quizás es irreal lo que estás diciendo. Más que esa clase de metas fantasiosas. Yo pienso que podemos tomar las mejores decisiones cuando miramos en familia, como se llama este magazine. Es sobre todo ahí, en familia, donde se pueden tomar y donde se deben tomar las mejores decisiones. Que el año que empieza, tú lo declares en tu casa. El año del diálogo. Vamos a hablar. Este es un año donde vamos a crecer en la comunicación. O que sea también el año de la unidad de la familia. Necesitamos más tiempo juntos. El año del respeto. Y no se nos olvide que el Papa Benedicto, pues nos invita a todos a que este sea el año de la fe. Creo que son momentos muy hermosos que podemos compartir. Y creo que es una manera distinta de hacer nuestros balances. Gracias.